Esta noche ya se encuentra con nosotros el señor Percy Medina, jefe de Idea Internacional. Buenas noches, señor Medina. Bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esto que se ha aprobado hoy en el Congreso de la República y me refiero a la ley que impide postular a sentenciados en primera instancia. Pero no sin antes quería preguntarle su opinión sobre lo que ha pasado esta tarde con la admisión a trámite para la moción de vacancia presidencial. Bueno, este es un trámite que estaba ya previsto. Como sabemos, el proceso de vacancia supone un conjunto de pasos previos a la votación propiamente dicha de la vacancia y lo que se ha aprobado hoy es la admisión del procedimiento. Se ha tenido más votos de los necesarios para admitir el procedimiento, pero no los que serían suficientes para aprobar una vacancia si se estuviera votando una vacancia. Entonces, eso hace pensar que probablemente la posibilidad misma de la vacancia se aleja porque faltan muchos votos entre una cosa y otra. Ahora, el tema de fondo que sí yo mencionaría es que en el futuro habría que pensar en regular mejor la idea de la vacancia por incapacidad moral, porque queda bastante abierta, no queda claro en qué casos se puede producir y si tiene que estar sustentada y cómo. Entonces, quizá una vez pasada esta tormenta, habría que pensar en serio en cómo darle a ese mecanismo consistencia y evitar que sea simplemente la fiebre de un momento a la que pueda terminar con la vacancia de una persona que ha sido elegida con los votos populares en una elección y sin un sustento claro, ¿no? Que no sea simplemente la voluntad del Congreso y la voluntad de los números, sino que haya algún fundamento concreto. Quizá esa es una lección que me parece que queda hacia el futuro. Claro, cuando uno de pronto hace el análisis de cuáles podrían ser las consecuencias para el país, para el país de una vacancia en este momento, pues las conclusiones a las que uno llega son de pronto bastante preocupantes porque estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica. Esto no se trata de un presidente, no se trata del señor Martín Vizcarra, se trata de un país que está intentando salir a través de políticas públicas que tienen que seguir un curso, salir de una situación sumamente complicada. Sí se necesitan respuestas y sí se necesitan explicaciones, ¿verdad? De lo que se encargaría el Ministerio Público. La Constitución ha previsto un régimen especial para el caso del presidente de la República para que no pueda ser acusado durante su mandato, sino por determinados delitos muy específicos, ¿no? Y sin embargo, la vacancia por incapacidad moral parece ser una puerta abierta que da lugar a cualquier interpretación. Entonces, quizá eso es algo que habría que en el futuro revisar para evitar que aparezca como una espada de Damocles frente a los próximos presidentes de la República. Finalmente, el señor Vizcarra se va en menos de un año, pero lo importante es si nuestra Constitución tiene o no una puerta abierta a algo que podría ser un apresuramiento. Interesante, además, analizar quién es o quién está presidiendo en este momento la Comisión de Fiscalización, ¿no? Para entender un poco lo que está pasando, es importante recordar o conocer quién es el señor Alarcón, ¿no? Que fue destituido cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República por faltas graves y por seis investigaciones por presuntos delitos de corrupción, uno de ellos por enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, uno dice, ¿es la persona más adecuada para llevar a cabo una investigación imparcial, una investigación transparente de un tema tan delicado? Bueno, y eso también nos conecta con la necesidad de tener mecanismos más claros para procesar los casos en los cuales hay denuncias graves contra los congresistas, ¿no? Y está el tema de la inmunidad, ¿cómo es que se va? Ese es un tema que todavía no está resuelto, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para dar trámite a los casos de levantamiento de inmunidad? Y también para el caso de investigaciones, en el caso de la Comisión de Ética y los demás mecanismos que hay en el Congreso y garantizar que no haya personas cuestionadas o ocupando cargos públicos, tanto en el Congreso como en otros espacios de gobierno, ¿no? Ahí quizá falta una revisión general para darle un camino más expeditivo a todos estos procedimientos. Vamos a entrar de lleno entonces ahora, señor Medina, lo que se ha aprobado también hoy en el Parlamento y tiene que ver con esta ley que impide postular a los sentenciados en primera instancia, algo que se venía pidiendo ya desde hace mucho tiempo y que tras idas y venidas finalmente fue aprobado el día de hoy. Efectivamente, esa es una reforma constitucional importante porque garantiza que todas las personas que tengan al menos una sentencia de primera instancia estarán impedidas de postular y estarán también impedidas de acceder a cargos de confianza al interior del Estado, ¿no? Me parece que es una buena señal del Congreso el haber aprobado esto por una amplísima mayoría después de que hubo mucha duda acerca de si se conseguirían o no los votos y me parece también que esto allana el hecho de poder tener un marco de integridad más claro en relación con los procesos electorales. Es decir, garantizar que quienes candidateen sean personas que tengan una trayectoria, que tengan una conducta irreprochable como para poder representar adecuadamente a la ciudadanía. No es bueno que quienes sean elegidos a cargos públicos o quienes ocupen cargos de responsabilidad de confianza sean personas que están con problemas en la justicia, ¿no? Se dice mucho que se vulnera la presunción de inocencia, pero eso no es cierto y ha sido discutido bastamente. No se vulnera la presunción de inocencia porque ya hay una primera, una sentencia de primera instancia y esas personas, por supuesto, tienen derecho a apelar y a seguir luchando para que se demuestre su inocencia de ser el caso, pero mientras tanto se libera a las instituciones públicas de la carga de tener a una persona que está con problemas judiciales. ¿Tenemos alguna estadística, señor Medina, sobre cuántos sentenciados en primera instancia, por ejemplo, han sido elegidos en las últimas elecciones? Tenemos cifras de cuántos han postulado, que ha sido un número bastante elevado para la cantidad de cargos que se elegían, ¿no? Y también tenemos el hecho de que muchas de las personas que postulaban tenían antecedentes, es decir, que habían tenido sentencias, en algunos casos, que ya habían cumplido, cuya pena ya habían cumplido, pero que tenían antecedentes, ¿no? En la última campaña, cuando me tocaba dar estas, en charlas o eventos, hablar del tema, yo decía que estaba seguro que el porcentaje de personas en el espacio, en la sala donde estábamos, el porcentaje de personas con antecedentes penales no era ni la mitad en relación con el que tenían los candidatos y candidatas, es decir, las candidaturas concentran un número alto de personas que tienen antecedentes judiciales, lo cual es muy llamativo, ¿no? ¿Cuántos fueron, perdón, los que se presentaron en la última elección? ¿Cuántos fueron los que se presentaron? No recuerdo la cifra exacta, pero era un porcentaje alto que le aseguro que si usted se reúne con sus amigas en cualquier lugar, se reúne con la familia, se reúne con las compañeras de promoción o lo que fuera, no va a encontrar ese porcentaje de personas con antecedentes. No es lo que ocurre en cualquier ámbito en el que uno se reuniría. Y sin embargo, entre el ámbito de quienes buscan un cargo público, sí, el porcentaje de personas con sentencias anteriores es alto, por razones de alimentos, estafa, contra la fe pública, digamos, no tengo las cifras en la cabeza en este momento, pero tenía el cuadrito con las cifras muy alarmantes, digamos, de personas con antecedentes en una gran variedad de delitos. Incluso había un par de personas con antecedentes en sentencias de homicidio. Sí, en realidad, si lo que queremos es cambiar el curso de la política o de hacer política en nuestro país, creo que este era uno de los pasos más importantes a tomar. No obstante, no es el único y se necesita una serie de cambios para lograr esta ansiada reforma política y que la manera de elegir pueda cambiar y quienes lleguen a estos puestos tan importantes, por supuesto, sean las personas más idóneas. Usted hablaba hace unos momentos de inmunidad parlamentaria, un tema que está ahí. ¿Y cuántos otros están pendientes justamente para terminar con la idea de la reforma? Bueno, un tema fundamental es el financiamiento de la política. La Comisión de Constitución ya ha producido un dictamen sobre ese tema y falta su discusión en el Pleno y aprobación en el Pleno. Y esa aprobación se tiene que dar antes del 28 de septiembre para que esté vigente en el proceso electoral del 2021. Si se aprobara el 29 de septiembre, entonces esa legislación regiría recién para las elecciones del 2022. Entonces, es muy importante que el Congreso sea diligente y en las dos semanas que hay entre aquí y la fecha límite pueda aprobar esa ley importantísima que establece cambios relevantes en cuanto al financiamiento de la política. Por ejemplo, la obligación de bancarizar todo aporte por encima de 430 soles, sanciones adicionales a la multa, la posibilidad de que se suspenda el registro de un partido o incluso se cancele el registro de un partido si es que no cumple con las sanciones que le han sido impuestas, la posibilidad para la OMP de pedir información a entidades públicas y privadas, la posibilidad de cruzar información y de tener los reportes a tiempo durante la campaña y no una vez culminada la campaña. En fin, una serie de otros elementos importantes para garantizar un buen control y adecuadas sanciones. Si no tenemos eso, no vamos a tener un marco adecuado para la regulación de los fondos de campaña que, como hemos visto, han sido un tema muy complicado en relación con todos estos asuntos de odio, etcétera. Muchas gracias, señor Percy Medina, jefe de Idea Internacional. ¿Quedó pendiente el tema del dato? Pues aquí lo tengo, ¿no? En las elecciones congresales extraordinarias que se celebraron este año se candidataron 2.990 personas, de las cuales 160 presentaron sentencias civiles y 136 con sentencias penales. De allí la importancia de lo que se ha probado hoy en el Congreso después de tanta insistencia. ¿Qué hacemos?